de la semana. Viaja a través de su lente. Viaja a través de su lente. Y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Así es, es viernes y aquí está, me da muchísimo gusto recibir a mi amigo Pepe Alemán, qué gusto saludarte de nuevo aquí en este espacio de Fórmula Turística. Pepe, se te extrañaba, ¿No? Yo extrañaba en general todo el noticiero, pero bueno, ya platicar con mi amigo Pepe ya hacía falta también. Muchas gracias, Lili, la verdad es que quien está de fiesta soy yo, y creo que toda la estación, sé que es un poco tardía la bienvenida, porque ya estamos a dos semanas, pero es una fiesta estar cerca de ti. Ay, gracias. De verdad, Lili, te aprecio muchísimo, y pues qué gusto poder compartir nuevamente contigo este espacio. No, encantada, de verdad que este noticiero tiene este plus, que es contar con tu participación, tenerte aquí cada viernes es un deleite para nosotros, y desde luego el contar con tus recomendaciones nos encanta, ¿No? Nos enfila ya el fin de semana, decimos, Pepe Alemán quiere decir que ya viene el fin, que hay que ver qué hay que hacer, y hay que ponernos en sintonía con él, que siempre está positivo, y viendo la vida con ojos positivos y ojos de amor, que eso está muy padre, Pepe. Ojos nómadas. Ojos nómadas, sí, exactamente, ojos nómadas de viajero. Querido Pepe, pues hoy nos hablas de una opción bastante atractiva para ahora que ya empiezan las vacaciones decembrinas. Sí, hay que prepararnos, hacer bien las maletas, y escoger lo que más nos nos guste. Este estado es un lugar maravilloso, y nos ofrece muchas opciones. Para estas fiestas decembrinas, hay la posibilidad de vivir una cena elegante, este, con mariachi, con juegos pirotécnicos, si es que nos gusta lo citadino. Pero también si nos gusta, por ejemplo, el agua, podemos ir a la orilla de nuestro maravilloso lago de Tequesquitengo, ahí también habrá juegos pirotécnicos, ahí para todos los bolsillos, desde hoteles cinco estrellas, hasta vivir una noche, pues en la playita, ¿no? Estas playitas ejidales que hay, en este lugar, pero si eres aún más aventurero, que es una de las opciones que yo he estado pensando para el tema de, sobre todo el tema de fin de año, Lilith. Viene primero la Navidad, pero también el fin de año hay que irlo planeando. Sí. Y yo me imaginé dar la bienvenida al año nuevo, abrazado por la naturaleza. Así que tú sabes que me encanta todo lo que es el ecoturismo, y tomar fotos del amanecer en la naturaleza, o en el atardecer, o a a alrededor de una fogata, es una experiencia maravillosa. Así que hay una opción para quienes quieren viajar en familia de manera muy segura, y es hacer campismo, pero dirían los muchachos al estilo fresa. Ok. O sea, se llama glamping. Sí. El concepto es hacer camping de manera glamurosa. Ajá. Porque las casas de campaña realmente son como habitaciones de hoteles, tienes camas, bueno, hay desde cama individual hasta quince ahí. ¿Qué tal? Imagínate, o sea, ya es algo muy, muy cómodo, pero en lugar de vivir o la experiencia en cuatro paredes, la vives en literalmente una casa de campaña. Lujosa. Lujosa. Están muy bien protegidas, no tienes problemas de mosquitos, no tienes problemas de que se vaya a meter algún animal. Para quienes tienen familias con recién nacidos, a lo mejor es una opción atreverse, porque lo primero que buscamos ahí es seguridad, y lo segundo, confort, lujo. Te pueden llevar el desayuno a tu casa de campaña. ¿Qué tal? O sea, es vivir en la naturaleza, una experiencia cerca de la naturaleza, pero de manera muy segura. Imagínate recibir el año nuevo, Lili, en un ambiente así, en donde tú te puedas contactar contigo mismo, con tu deidad, y hacer un compromiso delante de la naturaleza, de que la vas a cuidar, la vas a amar, de que la vas a respetar este año con mucho más responsabilidad. Debe ser algo muy bonito, debe ser reconfortante para cualquier ser humano, y si lo haces en familia, es un compromiso de familia. Así que yo les invito a vivir esa experiencia de recibir el año nuevo, o la Navidad, en un ambiente de paz, en un ambiente de confort, en un ambiente seguro, en nuestro estado de Morelos. Qué maravilla, se antoja muchísimo, y bueno, ahora que dices familia con recién nacidos, yo sé que era para mí la luz. Va con chample. Va con chample. Ya saben que yo comprometo a Lili cada 20 semanas y que ahí va creciendo la lista. Hace algo, ahí va creciendo mi lista de pendientes para ser nómada y para seguir las recomendaciones de Pepe. Pero todo esto se nos antoja muy europeo. ¿Hay en Morelos? ¿Glamping? Sí. Hay distintas empresas que lo ofrecen en Tlaltizapán, en Tepoztlán, y si no me equivoco, hay una también en Jujutla. Ok. Basta con poner en cualquier red social glamping en Morelos, y aparecen distintas opciones. Qué maravilla, así de fácil con el recurso que nos da la tecnología, y con las opciones que tenemos para que la recepción de año dos mil veinte no sea igual a todas, ¿No? Sí. Hay personas bien tradicionalistas que tienen que hacer su ritual de salir con maletas, y barrer, y echar agua, y comer las uvas, y ponerse ropa interior de ciertos colores, pero a quienes les gusta. Así es mi familia, debo de confesarlo, yo vengo de una familia de siete, y hay de todos los gustos, desde unos muy tradicionalistas, como mi señora madre, no podemos empezar sin antes hacer la oración. Sí. De para el niño Jesús, pero también hay, tengo algunas hermanas que de todo, o sea, la maleta, la ropa interior, o sea. Todo. Vivamos nuestra tradición en familia, fortalezcamos, pero también aprovechemos que son dos fechas muy importantes. En la experiencia personal, será primero una fecha en familia, y la segunda será una fecha más en soledad, para buscar el recogimiento y buscar la paz. Eso que nos da un equilibrio para iniciar el año con las pilas al cien por ciento. Vas a viajar, desde luego. Fíjate que en esta ocasión, tal vez sea en en el estado de Morelos, o cerca de la playita, todavía no lo definimos, pero será un viaje, un viaje más de introspección que de conocimiento geográfico. Es una oportunidad para hacer un recuento de los daños, de las bendiciones, y dar gracias, Lili. Yo creo que es muy importante tener contacto con tu deidad. Sí. Llámale como le quieras llamar, naturaleza, Dios, Jesús, Jehová, Yahvé, Buda, como sea, pero es importante conectarse con tu ser interior y con una deidad. Y nosotros tenemos que agradecerte, Pepe, este año, que dos mil diecinueve fue completito de contar con tu sección de fórmula turística. Muchísimas gracias por estar constante cada semana, y por permitirnos compartir y escuchar tus recomendaciones. Nos despedimos de esta, que será seguramente la última de tu intervención de dos mil diecinueve, o todavía el próximo viernes. El próximo viernes. Ah, todavía. Entonces. Si te parece bien, hablaremos de los números del turismo para que despertemos un poquito la conciencia. Ok. Que es importante también como un proyecto económico de país, de estado, y por qué no, si podemos contribuir a las comunidades, hagámoslo. Interesantísimo. Bien. Dicen que viajar es la única, el único gasto que nos hace ricos. ¿Qué tal? El único gasto que nos hace ricos viajar, me parece, y no es la frase nómada, ¿eh? Aparte tienes la frase nómada para despedir tu sección, Pepe. Muchas gracias. Eh, no me quiero despedir sin antes agradecer profundamente al licenciado Pérez Javid, a Clau, a todos los que son parte de este equipo. Sí. Que nos han recibido siempre con una gran calidez. Yo reconozco mucho este espacio porque nos permite contribuir un poquito a la cultura turística, y aquí se han creado grandes y muy buenos amigos. Muchas gracias a todos, un abrazo fuerte, fraternal, cariñoso, y que la intención de este nueve años sea viajar cada día más. Pues que así sea para todos y para ti también, Pepe, tu frase nómada. ¿Qué tal? Viajar primero te deja sin palabras y luego te convierte en un narrador. ¿Qué tal? Narraremos muchas nuevas historias el próximo año. Como lo hace Pepe cada semana, aquí nos narra las experiencias que podemos vivir en sus recomendaciones. Querido Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Gracias y felices fiestas.